Bienvenidos a esto que es el Creadero Castro Yo soy Neo Jack como todas las noches y todos los días y todas las tardes estoy con ustedes Hoy les he preparado un pequeño video Un video algo significativo del primer año Desde la apertura en el 3 de enero del 2016 Que se subió el primer video al canal Esto fue lo que vivimos el primer año Este video va a ser cortito pero quiero que vean un poco de lo que teníamos el primer año Cómo estaban las jaulas, los ejemplares que trabajamos el primer año El primer año que creamos el canal Porque el Creadero había nacido mucho antes Teníamos el gallo búlico, el giro búlico Ese tambo significativo ya no existe hoy en día Esa gallina giroplata Uff, aquí tenemos ya, miren eso Miren las jaulas, simplemente el hecho de las jaulas señores Extraño estas jaulas, hace muchos años que Las hice con mis propias manos jóvenes Y las hice mucho antes Y por partes, la primera sección La segunda sección de estas jaulas Impresionante Todos estos ejemplares Todo lo que ven aquí actualmente ya no existe en el Creadero Son ejemplares y cosas que teníamos en aquel entonces Que hoy en día ya no tenemos Esta gallinita nació aquí y murió aquí Dejó varias descendencias a esta gallinita Lamentablemente murió el año pasado Pero dejó descendencia Por aquí de otro lado tenemos esta cremita Una gira cremita Hija de mi gran reproductora masiva Que se vendió, que se fue directamente a México En mil quinientos pesos en aquel entonces Mejirito, giro, plata que estamos viendo en pantalla También estuvo con nosotros mucho tiempo Y se fue, se fue de adulto y siguió pisando en el Creadero Al que se lo mandamos Grandes y pequeños recuerdos Que tenemos desde entonces Más que nada Esta otra gallinita hermosa, chula Dejó también descendencia aquí Que es una de las que actualmente tenemos Reproduciendo su hija O creo que era su nieta No sé, la que tengo aquí que se quedó Que es gira también como ella Un poquito más definido su color Pero ejemplares que teníamos Trabajando desde hace mucho tiempo Líneas que hemos ido mejorando Y purificando Para que estén aquí en el Creadero Pues esto fue un poco de lo que tuvimos El primer año Y bueno, quería más que nada Que vieran las instalaciones En las que tenía Y aquí unos videos que teníamos por ahí Espero les guste este video Yo soy Nojack Nos vemos en el siguiente video No se te olvide amigo Que del lado derecho Está apareciendo el video Más reciente Y del lado izquierdo Está apareciendo el video De ventas Del día de hoy En medio tenemos El canal recomendado Que quiero que te suscribas Que nos apoyes con tu suscripción A este canal Ya sea que Tenga buenos videos Buenos documentales Buenos temas O incluso Me caiga bien Yo solo te pido Que si te gusta este canal Lo visites Y te suscribas Yo soy Neojack Hasta la próxima